Para el fuego, vamos, en vivo Vamos a hacer un video para el fuego Que la gente está pidiendo un video Dale ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Bailar en guarache Si no llaman Allá en mi pueblo Eso Que comience la fiesta Que comience la fiesta Vamos, vamos Arriba las malditas, mira las malditas Rosita la noche de rezar Rosita la noche de rezar Así suena La noche de rezar En vivo Porque eso dice ¡Vivo! ¡Vivo! Me dice bailarín guarachero Porque soy rey del baile en mi pueblo La gente ya lo llama marallas Porque cuando escuchas ya no baila Siempre rodea para vernos bailar Cuando me meto cuerpo de estacionar Bailarín guarachero Bailarín guarachero Se escuchan las formas al bailar Bailarín guarachero Bailarín guarachero Se escuchan las formas al bailar El sol, el sol, el sol Me dice bailarín guarachero Me dice bailarín guarachero Porque son rey del baile en mi pueblo La gente ya lo llama marallas Porque cuando escuchas ya no bailan Siempre rodea para vernos bailar Cuando me meto su cuerpo estacionar Bailarín guarachero Se escuchan las formas al bailar Bailarín guarachero Bailarín guarachero Descúchan las formas al bailar ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo!